El día de ahora vamos a hacer mangos con consomé Hay que lavar los mangos Pelamos los mangos Nos bañamos Partimos los mangos Preparamos nuestro mango Le echamos consomé de pollo De pollo, no de res Chile Alguaste Tajín Sal Le echamos limón Le echamos salsa negra Lo revolvemos Y lo probamos ¡Mmm! ¡Mmmm! ¡Mmm! ¡Mmm!